Muy buenas chicas, pues nada, con estas pintas os vengo a enseñar la super mega compra del Mercadona Ha sido 189 euros 189,73 Ah, pues me he dado a ir de la tarjeta, por eso no sabes, si no Y nada, me faltan cosas, porque eran 109 cuando yo hice el pedido, que lo he hecho online Pero son unas mascarillas, pollo y bueno, pues esta tarde no creo que me apetece Mañana no, pues tenemos que ir Por eso no ha cerrado, bueno, pues tenemos que ir Pero también tenemos que ir al Mercadona Bueno, si no, ya veremos Si no es viernes Ya, pero es que son los bocaditos de esos que yo quiero coger Bueno, da igual, que venga así a comer al congelado Venga Daniel, oh favor Aquí tengo yo al ayudante Hoy tengo solo a Dani Al ayudante de Santa Claus No, de Santa Claus, no, eres el ayudante Feliz año os deseamos Bueno, a mí sería feliz, bello Pues también feliz año porque no te han visto en un nada En un bro ni nada Así que Dani Si no es muy salado, pero es que soy un poco tibido Bueno, salado, hay que echar un tiro de sac al hombre, pero bueno Empezamos Dos bolsas Déjalo, déjalo, Dani, déjalo Ya sé que te estás emboltenando Ahora, salmón me ha dado muy grande Bueno Uy, lo más grande en el salmón Bueno Eh Alitas de pollo Una Y dos Luego He cogido salmón He cogido dos Sí, por menos mal que no he cogido tres Se me han dado las super megas grandes Esta Tres Con ochenta y ocho Y esta Cuatro Con dieciocho Yo sé coger las más penas Porque son un euro y pico Y así es Más Individu Salador, tonto con el salmón La puesta No, pero con el salmón Está blando ¿Y qué le dice? Blando ¿Pero cómo va a ser el salmón brandito Cuando se ha congelado? Eso digo yo Es que no le llega Lo siento, no le llega Luego algunas dicen No tienes tanto con Dani Pobrecito Pero No es meterme Es pa' decir ¿Pero qué haces? Fritura de Sí, me río yo mucho Ven pa' acá Pero yo no me río Me río contigo, ¿no? De ti Que es muy diferente Me des besos Uy, qué dividilla Martín, cuida que te vas a caer Después del segundo Venga, ok No te quito, Martín Fritura de pescado Para hacer paella Brócoli Y meneja de verduras Esto de congelado ¿Qué dijo? Mami, quiero agua Vale, yo te doy ¿Qué quiere agua ahora, Martín? A ti, a papi A mucha cariña Luego No te lo desmoso El congelado Porque aquí tengo carne Para meter O sea ¿Nunca más coces El congelado? ¿El congelado? Está muy Dijo que el agua Espera Espera, chicas ¿Qué quiere agua el niño? Pequeño ¿Te fijas que el vaso? Ya, si, yo lo he de salir Ah, bueno Luego hemos cogido Jamón Jamón serrano Como verde Como verde ¿Qué? Pues cogido yo tanto queso Ah, porque voy a hacer mangana Para comer canelones Digo, para que he cogido tanto queso Cuatro queso He cogido dos bolsas ¿Qué, hijo? ¿Dónde estaba? Vale Esto es un vídeo de compra solo Pero... Chorizo de pavo Como veis Ya estamos empezando un poco Fish fish Longanizo de pavo También Salmón ahumado Está muy bueno Luego... ¡Ay! Antonia Es que pedazo de bolsa Lo me han traído Por favor Bueno, sí Sí, déjalo fuera Sí ¿Es más? ¿Y? Sí Joder Muy de chocolate Jolines Jamón cocido He cogido He cogido ya este paquete grande Como ya la zona que viene Empiezan con el cole Y se llevan Sandwich Para el cole O sea Luego Estos yogures Para mí Cero cero Ya empezamos ¿Qué pasa? He cogido esto Para hacer unas lentejas Dos paquetitos De... De mistos Que por dos euros Vienen cuatro Y es que esto Está súper bueno La verdad Toma amores Ah, si esto calentito Sí Calentito Ahí, bonito ahí Pitis de los grandes Yogur Ay, yogur de fresa de beber Que también le gusta mucho a Martín Para llevarse parcones Unas natillitas De vainilla He cogido Mantequilla con sal Para hacer Galletas Se los gusta mucho A estos enanos Como la hago Ensaladilla de... De canglejo A ver qué tal Porque este Como es el formato nuevo Lo han hecho nuevo ahora Pues a ver qué tal Para probarlo también Oh, hijo Quesito de piña Que está súper bueno El queso ha roto El boli Estate quieto, hijo Para la lata Lo miro, cariño Luego Una tira de... De costillas Es para hacer Guisadas con patata He cogido Lomo Lomito Los calabacines Wow O sea, esto es Al congelador Esto es En la página web Estaba Que estaban los calabacines A 99 céntimos El kilo Y yo dije Bueno, pues 5 calabacines Y aquí está A 1,99 O sea, me han costado 3,50 Los 5 calabacines Y la página web Estaba El kilo A 99 Y luego están A 2 euros Al doble Pero bueno Ya está Luego Longaniza Fresca ¿Qué te pasa? Y va a faltar En otras calabillas He cogido también Hamburguesas De salmón Y merlucita Carne picada Para mañana Para hacer los canerones Esto no Esto déjalo O la carne picada Dejalo Fuera Y es que también Es que también Claro, no sé Las costillas Dejalo afuera ¿Te has acordado? Las costillas Dejalo afuera Que queda como hoy Lo último que me has dado, ¿no? Sí Como Tengo ahí el menú semanal Pues iba a dar igual a todo Pero claro Me hacemos parte de algo Para tal Y la molía Bueno Seguimos A ver Pan de pasas Que viene un poquito Dañado, ¿eh? ¿Te ha dejado para Antes de comer esto? Sí Porque es para Pasar mañana Pero hombre Pero fuera Fuera congelador Pero dentro de la nevera Fuera del congelador Pero me va a dejar La tía de costillas Fuera Fuera dos días Mira, ahí lo dejo Pero es que eso De ser muy corto Tío Muy corto Pues pido Un poquito Queso de piña Y un poquito De jamón serrano Y está súper bueno Toma Amor Mira Mira Es que ayer Fue al Mercadona Lo que he visto En el blog Anterior Y cogí Esto Para rellenarlo No me había acordado Vosotros Que tengo Ya rellenaremos De algo ¡Onda! Han cambiado Ahora el formato Ahora la La empanada De pollo y seta Lo hacen rectangular Vale igual Tres cincuenta Pero ahora Rectangular Pues nada Empanada De pollo y seta Si esto cogiste ayer también Sí, pero no lo acordaba Me dice Daniel Si le acabáis Si le acabáis ¿Tú me estás escuchando Cuando estoy hablando? Es que no le llega No le llega Dice Qué pena Compresas Pues eso Compresas Ahora sí Gotas estas Qué pasada Bueno de noche Sí, pues de noche Ya sabemos Todas que de noche Pues eso Y luego están las normales Compresas Usamos todas Todos los meses Tampoco hay mucha historia Luego Pan de cristal La nevera, ¿no? La nevera Sí, la nevera Para Tostarlo Con mi tomatito Y maquitito Bueno, bueno, bueno Toma A la nevera No, amores Ya lo sé Con qué Si me hagas Para que me Pan integral He cogido este pan integral No he cogido del otro Porque Tanto a Martín Como a todos Pues les gusta Así que pues será mejor Y también le viene bien Para que hagan caca mejor Todos Ojo Esto es Para pieles Atópicas Lo he cogido Para Para Martín Y pues huele muy bien Luego A ver Son 3 euros Y algo Más barato que la farmacia Sí Me he cogido ese para el niño, Dani Pero no he cogido champú Tenemos que alejar Esa Pero Pero Bueno, hoy no salgo Mañana no es porque es fiesta Pero pasado No es sábado, amor Mañana es viernes No, amor Hoy es miércoles Ah, vale Pues es viernes Vamos Tengo que ir a Martínez Que le cojo de la tripa Que tengo que ir a por champú Para el niño Cariñoso soy Que salo Cariñoso soy Que salo Y que cubito tengo Dani es como el de los que se avecina Tiene una mesa entre recio Y amador El pataco Olé, el pataco Espera No, no Venga, Dani Hazlo Es solamente hecho así Venga Sin palabras Dos geles Lo tengo bruto Que he hecho como muy Ay, Antonia Bueno Uno es cután Y uno de coco ¿Estáis nerviosos? O algo es pasar Toma, para el baño Coco 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 Me Oh Patatas Cinco kilos patatas Las voy a guardar ya, chicas Venga, dejando Esto es una casa de locos Daniel, por favor ¿Me puedes ir cayendo bolsas? Usted es muy amable También me quiere que haya una bolsa Si tú no puedes Canijo Muchas gracias Eso es todo el goguería Quédate ahí Porque esto es todo el goguería Por lo menos esto Y hago Toallitas Es una locura Toallitas Pues eso Luego ¿Qué más Tengo por aquí? Eh, un tinte Castaño Tino oscuro Tinte No sé dónde dejar las cosas Bueno, el shampoo y el acondicionador Pelo normal Ese es el que uso yo Deja el pelo, la verdad Súper suave Berguillo Sillito Bolsas de basura Toma A ver Pasa Le he dicho a Dani Te voy a dar las bolsas Las cosas del goguería Y me pone las bolsas La Cuidado, quita Casi quito esto de aquí La goguería ¿Ese más aquí? No, esto es droguería Bueno Es que me están liando Le he dicho a Dani Que tengo que dar las cosas del goguería Y me pone Y de droguería De limpieza Y me pone Las bolsas Delante de todos los muebles ¿Cómo voy a meter las cosas ahí? Bueno Papel para el baño Suave Que es que somos muy físicos Toma Deja algo, cariño Ale ¿Estás contento con los reyes? Están nerviosos con los reyes Y todavía no han venido Pues cuando vengan No te voy a hacer nada Ale Llévate esto para allá, por fin Otro, ¿dónde? Toma Esto Para el baño Ya lo vas colocando abajo Y ya está Vete colocándolo Mascarillas para los niños He cogido más mascarillas Pero no me ¡Hala, cuánto es esto! Un momento, Martín, cariño Una servilleta Te me ponen las mascarillas en su sitio Por favor, Martín Gracias, mi amor Uno de multiusos Estos multiusos desinfectantes No huele a algo Algo se ha... No sé Joder, estoy yo ¡Ay, quita grasa! Viene abierto el quita grasa Joder Ropa limpia He ambientado de ropa limpia No No sé Quítate quieto, Martín Quítate quieto Te vayas Está descalzo Quita grasa He cogido este Tipo Tira gorduras ¿Tengo que quitarse una gordura de algún lado? ¿Eh? No se entera No se entera O sea, Dani se mete en su mundo Le puede decir lo que quiera No se entera Enana A ver que renovar nana Y luego he cogido esto A la carruca y bebe ¡Oy, oy, oy! Y vienen ocho Pues ahora que vienen cuatro Pero la página web Eso está mal Bueno, da igual Esto Valdado, Dani Esto viene en salsa Y esto viene en gelatina Este es de atún, gambas, guisantes y zanahoria Vamos a comer ¡Ah, no, no! Vale Vienen ocho Porque vienen Cuatro de atún, gambas, guisantes y zanahoria Y cuatro de salmón, merluza, guisantes y zanahoria Vamos Acabo de ver el zumito Que me lo has pedido Pero es que yo te pido cosas, claro Y luego Este viene Cordero, pollo, guisantes y zanahoria Y conejo, pavo, guisantes y zanahoria Vamos Que la gata comemos Porque nosotros Ahí en el amarito Esto es de carrucci Pebeo yo, 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 yo Uy, pero ¿por qué me habéis cerrado esto? Echalo aquí A ver, luego Otra cosa Mariposa Me duele la cabeza con ellos Os lo juro ¿Esto lo metemos ahí también o no? Sí, amores Chili y lima Las preferidas Esas son de las gatas De mi gata No, eso en su boca Ya, ya, sí, sí Vale, cariño La bandeja rosa Las patatas preferidas De Dani Y de Lucita Esto Chocobom Para marticillos Deciros ¿Le has enseñado esto? Eh, no Las magdalenas Magdalenas Estaban antes A un A 99 céntimos Las han subido A un euro 990 en el mercadone Es como Dios 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 Bueno Dos cajas De leche Semidesnatada Para que vayan ellos ya Colocándola Toma Venga Tengo aquí A dos ayudantes Espectaculares Y una caja De leche Semidesnatada Con calcio Para la moa Pues eso Ahora es más sencillo Un paquetito de picos ¿Qué te pasa? Ya Pues ahora es más Dice Martín Que porque hemos Comptado papel del baño Si tenemos papel Digo Pues para que no se termine Que haya Piquitos También Luego Tomate frito De receta artesana Para mangana Para los canerones Porque se termine Está Buenísimo Arroz vaporizado Para la paella Luego aquí Ah Para atrás De sal Y Y vinagre Que eso nos gusta A Alex y a mí Luego ¿Qué más? ¿Qué más? Fritada Luego he cogido Esto De que son Climitas Más que nada Para los niños Los dos para Martín Para Lucía Que son más Exquisitos Para comer cualquier cosa De calabaza De verduras Y de pollito Amarillo Ah Anís Anís en grano Porque quiero hacer Rosquillas Para echar el anís Luego Paté de salmón Está muy bueno Estas aceitunas Sin hueso Alineadas Están Buenísimas Podemos coger O estas O la de chupadedos Qué bonito Martín Unos Grasanes Bañados De chocolate Unos Sobao También Unas Re buenas Azuquita Un kilo de azúcar Para Dani O mejor cuando hago Las rosquillas Yo como Estevia Desde hace La verdad Que bastante tiempo Y me ha acostumbrado A ella Harina Para hacer Las rosquillas Y luego Me he cogido Esto es mío Esto es mío Dos De estas Sin azúcar Añadidos Y me he cogido Magdalenas Integrales Cero azúcar Añadidos Que tiene azúcar Porque azúcar Tiene que tener Pero no le añaden Más Más mierda El dato de carbón Un 7% Está dentro Del margen Y esto No veo ¿Eh? Son rindos de carbón No directamente A ver ¿Quién más? Penúltima bolsa Dos cajas De canelones Porque mañana Vamos a hacer Para comer Cinco Ocho personas Nos vamos Cinco Y El hermano La mujer Y la madre De Dani Qué cariño Qué bonito Está sacando Muy buenas notas Mi corazón Ahora Una buena notas Sí Ahora Celo Celo No tengo celo Bueno Y voy a hacer Canelones Pues no he cogido Ese tomate Porque salen Como más buenos Esto no hay que coger Ni nada Esto es interesante Hacemos la carne picada Con la cebollita El tomatito Vamos rellenándolo Y en una bandeja Ponemos Versamen Que la haré yo Baja la voz Que si no me entiendes Tengo que chillar más La base de Versamen Los canelones La La versamen Y el queso rallado Y al No Sin el queso Al horno Creo que son media hora Y luego ya con el queso Que se gratine Lentejas fardinas Las que nos gustan Nosotros Mira que se salen así Dos paquetes rebatidos De chocolate Para la vuelta al joven Dos zumos Vamos dos zumos Dos zumos De naranja Que le gusta a Dani Y Esta bolsa Dani ayúdame Voy Y esta Corre Es que pesa Bueno a ver Súbemela Esa ya Súbela Muy bien Caprión Dos paquetes De arena Para Para mía Yo la suelo cambiar La Tengo para dos meses La suelo cambiar Lo que es una vez a la semana La arena Que pasa Que uso Media bolsa Cada vez que la cambio Así que tengo para cuatro veces Para dos meses Así que Ya me 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 Despreocupo Si Que las que pienso Se lo compro en el Eclat Porque me gusta la marca Brekies Que es la que usa ella Y Y Y pues eso Luego he cogido Y yo esto La vez que lo cojo Este Detergente Branca Y color Yo he cogido este Pero en polvo Pero me gusta más líquido Y A ver Esto a mi me dura Dos semanas Tiento lavado Me dura Dos semanas Y si llega A las dos semanas Pero bueno Vamos a probarlo A ver Luego también He escuchado Hablar muy bien De esto Que son No detergente Si Si Te sentéis porque todavía hay ahí Muy bien de esto Son como las perlas Pero en líquido A ver Huele muy bien A ver Lo que yo no sé Si Huele bien Huele muy bien Lo que yo no sé Si realmente Como dicen Que Que esto es como las perlas Dicen que es como las perlas Pero en Mercadona En líquido Hay que echarlo Esto como hay que echarlo Un tapón Me caucion Espérate Que estoy viendo Como hay que echar esto No veo Eso que me hay que echarlo Como Como lo otro Donde el sabizante Hago hay que echarlo ¿No? Bueno Junto con el sabizante ¿Champú para el pelo? Si Para el tuyo No vale No eso ahí Eso ahí Eso ahí ¿Esto aquí? Si Eso es mi agradora Y el champú ahí Al baño Al baño Amores Si pues Para el baño no hay más Eso es antes El floral Como son buenas flores Y esto también Para que aumente el olor ¿No? Luego salpino para el suelo Lejía con detergente Para los baños Los suelos de la cocina Los baños y tal Esto es para el momento ¿Eh? ¿Dónde vas con eso? Allí Lejía para la lavadora Para limpiar los muebles Eso es para la lavadora Yo uso Eso también Aparte de los muebles Lo he hecho en la mopa Y limpio los suelos también Luego Esto Que me quedé sin ello Y cuando venimos de la calle O a lo mejor para Yo que sé Para pulverizar la ropa O ¿Esto también está? Sí O Yo que sé O No sé Para O viene alguien Y para pulverizar Aunque sea de ambientador Lo uso Para limpiar Algo que tal Pues Para muchas Para las cortinas también Para Para el sofá O también O estar en el sofá también O para muchas cosas ¿Mascarillas? Mira Mascarillas para Martín He cogido de estas Y Mascarillas para nosotros Toma cariño Y lo que me ha faltado Eso aquí Y lo que me ha faltado Que no me han caído Por eso he dicho 20 euros menos Se lo pone aquí Me ha faltado Mascarilla Este es el P2 Pero de las De los adultos Que a mí me gusta Llevar esa Los bocaditos De queso Con mermelada Por dentro Que también Pan de bocadillo Integral También me ha faltado Huevos La caja grande También ha faltado Y luego Sobre medio de pavo También me ha faltado Que tengo Por eso tengo que ir A esa hora A comprarlo Lo que me ha faltado De aquí Tengo que ir a comprarlo Y medio pollo A trocitos fresco Bueno pues nada Hoy no me apetece salir Así que Tampoco me Urge No me hace falta Pero bueno Así que Bueno en total No sé si lo he dicho Bueno si lo he dicho antes 189 Con 73 Así Esto Pues eso Y nada Bueno no estaba mal Yo pienso que no estaba mal Y Frutas Y verduras El sal Lo que está aquí En el mercadillo Voy a bajar Y lo voy a comprar En el mercadillo Coge los calabacinas Ahí por comprarlo Las patatas Porque bueno Me faltan Pimientos verdes Más Plata no tengo No hace falta Pimientos verdes Cebolla Y algo de Mandarina Que tampoco En esta casa Fruta Poca leche Se coge Pero bueno chicas Que hasta aquí El video de la comprita Y espero Veros Para una comprita Bastante tarde Porque Para comprar Cada dos Cuatro días Es imposible Mucho Mucho Que nada Que nos vemos En el próximo Vídeo de compritas O los dos O lo que sea Un besito Y hasta el próximo Vídeo Vídeo de compritas Vídeo de compritas